Niñas y niños, nenas y nenes, bienvenidos al que es el segundo podcast del canal. El primero porque el otro no le vas a subir, desmitiendo lo de JL, no le vas a subir. No, 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 el primero fue el de por qué el UCM debió terminar en fin y en fin. Pues hoy os vamos a hablar de varios temas, pero os vamos a hablar principalmente de por qué el UCM debe terminar en SEGEDUCARS, sí o sí, ¿vale? Como ya sabréis, hemos recibido un montón de noticias últimamente con el tema de la Comic-Con, bueno, el gran bombazo del que regresa Robert Downey Jr. al UCM. Ahora están todas las teorías de que si es que va a ser Víctor Bondúm, si es que no va a ser Víctor Bondúm, si es que va a ser el Víctor Bondúm de los Cuatro Fantásticos, que si es que va a ser el Víctor Bondúm de los Cuatro Fantásticos, pero que ha poseído a nuestro Iron Man, o sea, al cadáver de nuestro Iron Man, que si es el otro Iron Man de otra línea temporal que intentó derrotar a Thanos, pero se acabó convirtiendo en Doctor Doom. En fin, teorías las hay así, ¿no? Como cuando sale cualquier película, ¿no? De los Vengadores, bueno, y Spider-Man, No Will Home, que también por más o menos igual. Pero bueno, vamos a analizar un poquito todo esto y vamos a dar varias razones de por qué el UCM debe acabar, porque debe acabar algún día, no puede ser de terreno, evidentemente, y porque este es un buen momento para cerrarlo ya de alguna vez y no que se acaben las películas de superiores por parte de Marvel, pero si ya empezar con otras cosas, ¿no? En fin, te dejo como siempre que empieces a ver. Vale, empezamos con el gran bombardeo, vale, el gran anuncio, vale, el gran anuncio del mundo de los superiores este año es el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, vale. Y la confirmación de las dos películas. Y la sustitución de Kang Dynasty por Doomsday, que es un TDC, no es un tanto confuso eso, pero... A ver, es que el término Doomsday es muy genérico como para decirlo que es... Significa el día del apocalipsis, básicamente, pero bueno. Por eso que es muy genérico como para decir esto en TDC, ¿sabes? De hecho, han puesto el título precisamente porque pueden ponerlo, es un nombre de un uso muy libre, ¿sabes? No puede decir decir esto es mío, no. A ver si eso saldrá en la Biblia ahí, seguro y todo. Claro, claro. A ver, entonces... Vale, 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 vale. Entonces, vamos a ver. Marvel no podía vivir con su fracaso. ¿Ya dónde lo llevó eso? De vuelta a mí. Vale, eso es lo que seguro que dijo Robert Downey Jr. Vale, y esto es un... Y los llamamos ruso. Sí, sí, esto es un meme y los llamamos ruso, vamos a ver. Vamos a ver. Marvel empezó a decaer en el game. Vale, tuvo sus momentos de lucidez a nivel creativo y a nivel comercial de recabación, desde luego. Desde el momento feminismo de endgame ya se fue todo así. Vale, pero desde endgame Marvel fue de capa caída. Eso es así. Y sigue yéndolo, ¿eh? Ahora venga, yo no diría tanto que ha ido así, sino que ha ido así, así, así. Hemos tenido buenas producciones como Wakanda Forever, No Will Home, que vamos pegó el subido otra vez No Will Home. Shang-Chi fue bastante buena. Hemos tenido otras muy malas como The Marvels, Eternals, etc, etc. Pero aquí lo que ocurre es que el meme este es una realidad absoluta. Película buena, el UCM ha vuelto, película mala, el UCM ha vuelto, película mala, el UCM ha vuelto, película mala, el UCM ha vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto a caer. Ese es el primer abismo. Y ahora mismo está un punto álgido con Deadpool y Lobermo, pero la próxima película, pero está en un punto, está en un punto bueno con Deadpool y Lobermo, pero les ha costado tener este punto bueno. Porque han tenido que volver a traer a Hugh Jackman, que ya había terminado su ciclo como Lobermo, esto ya lo comentamos en el vídeo de la review de Deadpool 3. No es negativo que haya vuelto, no es para arrepentirse que haya vuelto, pero este actor ya había terminado su historia, su travesía como ese personaje. Y tener que recuperar un actor como ese, que ya había terminado una película tan buena, que es la mejor película de Marvel como Logan, y tener que recuperarlo para que Deadpool 3 sea un buen taquillazo, es bastante denotar los problemas de Marvel. Y denotar los problemas de Marvel que la próxima película se estrena en el año que viene, que han pasado de estrenar mínimo tres películas al año, a estrenar solo una película al año para no saturar a la gente, porque ya han visto el error. Y el año que viene es Capitán América, Brave New World, que tiene buena pinta. Creo que para 2026 o 2027 volverán a ser tres. Sí, sí, para cuando esté más cerca. Ese es el problema, ese es el problema, ese es el problema de la saga del multiverso, aunque ahora lo comentamos, ahora lo comento. Pero a ver, bueno, Brave New World, Brave New World, tiene buena pinta el trailer, ha entrenado a bastante gente, pero también hay mucha gente que a mí o le da igual o le tira hate. Eso en general siempre ha pasado en las cintas, en las películas de superhéroes o de Marvel, que son las más comerciales. Pero ahora tiene ese problema más que nunca. Va a tener problemas más que nunca de si no es un auténtico evento la película, si la película no es un auténtico evento con superhéroes esperadísimos, y sobre todo con superhéroes pasados, haciendo el fanservice, que no lo digo como algo malo, pero haciendo el fanservice de versiones cameos, variantes y demás, si no es un auténtico evento de esa magnitud, las películas de Marvel y del UCM no tienen el taquillazo que tuvieron en su momento. La primera película de Doctor Strange hizo 600, creo que estaba por 650 millones. Eso en 2016, que por la inflación ahora estaría a lo mejor en 800-900. Sí, la inflación ha subido mucho desde el COVID sobre todo, del dólar. Bueno, pero una película, y eso que Doctor Strange en su momento era un personaje nuevo, desconocido, incluso para el público en general, sí. Era un personaje nuevo, desconocido para el público en general, incluso que era y podría ser inaccesible para muchísimos fans casuales del género de superhéroes, porque es un superhéroe mágico, espiritual, dale. Es como tal un superhéroe, pero sí. Sí, pero es una película de superhéroes con magia, con tema ancestral, tema de universos paralelos, la dimensión de espejo, es extraña para comparar con las más películas superhéroes, por lo menos como lo fue en 2016, por lo menos en 2016, que es la norma. Pero en su momento tuvo 650 millones de acabación, que ahora serían 800-900 seguro, y si un personaje nuevo, desconocido para el gran público y extraño, extraño, para que se salga de la norma de generadores superhéroes, se estrenase ahora mismo, no pasaría de 500 millones. A ver, pasó un poco más o menos lo mismo con Black Panther. Un poco era especialmente... No, pero ahí tuvo un punto cultural, ahí tuvo un punto cultural porque Black Panther fue un taquillazo, pero sobre todo en Estados Unidos, donde hay una gran población afrodescendiente. Claro, sí. Y la película, no lo digo como algo malo, pero la película la presentaron, la vendieron como la película para los afrodescendientes. El rey león, me soy muy mal. Vale, entonces ahí tuvo una gran audiencia afrodescendiente. Eso tuvo un motivo. Y la secuela de Black Panther tuvo una buena recordación, pero ni se acercó a la primera. Por ejemplo, luego Capitán Amar. Me gustó más la secuela, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Sí, me gustó, no. Es la suena, pero la primera. Tiene algunas cosas insufribles como Iron Hercies. No la aguanto por ningún sitio. Lo siento, no la aguanto. Es un personaje que no me gusta nada. A pesar de tener... O sea, de ser la nueva Iron Man. Que no debería serlo, porque la nueva Iron Man o debería ser la hija de Iron Man. O la mujer, Pepper Potts. Pepper Potts no me gusta nada, ¿eh? Pero pega mucho mejor. Prefiero Iron Hercies que Pepper. No, 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 no. Es una Power Ranger. Es una Power Ranger que además... Es chuca completamente con lo que era Tony Stark. El tipo que se hizo una armadura bastante chatarrilla, pero era una armadura en una cueva. Me fue 15 o 20 años antes. Eso también hay que concebérselo, ¿eh? El tipo... Opa, me mareo. Opa. Me da mareo de golpe. Bueno, sigo. El tipo que se metió en una cueva, bueno, se lo metieron en una cueva, y se hizo su armadura, ¿vale? Bastante lata de conservas. Y luego aparece esta tipa que se hace ella solita viendo los planos y todas estas mierdas. una armadura que perfectamente podría rivalizar con el Mark III o el Mark IV de Iron Man. Y tú te quedas como... ¡Pero si es una niña de 16 años! A ver, a ver, tanto en tecnología como en un enfrentamiento... ¿Estamos hablando? Iron Man coge a Iron Man y la fulmina, ¿eh? A ver, sí. A ver, pero es que la armadura es más avanzada, por lo menos, por lo menos, seguro, sí o sí, que la primera y la segunda que tuvo Iron Man. Debatible si es más avanzada que la tercera o no. Yo la veo en nivel como la primera de Iron Man, ¿eh? La primera buena, la primera de... La cual se enfrentó a Obadaya Stain, este, básicamente. Mark III. Pues eso, la tercera. Pues como esa, por ejemplo. Pues estaríamos ahí, entre esa y la cuarta, que es la de Iron Man II. Más o menos por ahí. Pero es que es una niña. Es que no cuadra nada, es una niña. O sea, me estás diciendo que en Iron Man I, Obadaya, que era un tipo que sabía más que ella, vamos, seguro que diez veces más, se hizo una armadura bastante más chatarra, ¿vale? Que era más avanzada que el Mark I. Pero es que con ella acaban ya al Mark II. Bueno, estaría por ahí. Pero en términos de agilidad, en general, era bastante inferior al Mark II. Yo, de hecho, creo que si Iron Man lo hubieses cambiado el Mark III en la primera película, en la pelea final, y lo hubieses puesto el Mark II, que es la plateada, hubiese ganado igual. Igual, seguramente. No sé qué me dices tú. O sea... Pero nos estamos haciendo un poco de... No, no, es que lo que quiero comentar aquí es el tema de que estos nuevos personajes, esto ya lo he comentado de varias veces, pero estos nuevos personajes que rayan completamente con lo que era Marvel antes. Sí, eso sí. Porque quería ir a... Eso es una cosa que... Hasta las nuevas series de Spider-Man se están basando en poner a todos los niñatos como científicos super expertos. Y es que no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? O sea, ¿cómo me pones que niños de instituto... Ahora ya no solo saben más que Tony Stark en prácticamente cualquier cosa. Si es que ya te abren puertas espaciotemporales para viajar por el multiverso... Es que... Vamos a ver... Ciñamos un poquito a la realidad. Los chavales del bachillerato o de los que están empezando a la universidad o los que están acabando la secundaria no saben poco más que jugar al Minecraft, ¿vale? Las cosas como son. Son los chavales que llegan a su casa y se ponen a jugar al Fortnite o al Call of Duty o a lo que sea. Pero no saben hacer algo con un canuto, ¿vale? No saben ni firmar un currículum. ¿Qué coño me estás diciendo de que en el universo Marvel todos saben abrir espacios... O sea, puertas espaciotemporales y no sé qué mierdas. O incluso fabricar la armadura de Iron Man. ¿A quién coño le ha enseñado sobre mecánica o sobre electrónica a una niña de 16 años y cómo coño he aprendido? Creo que tenía 19, ¿eh? 16 o 19, tío. Aún así, mira. Con 19 me saqué yo el FP de electrónica y apenas hacer cuatro mierdas, ¿sabes? Vamos a ver. No, no. Tenía 18. Tenía 18. O 19. No, 18. Tenía 18. Bueno, el tema... Es que no me cuadra nada, por ejemplo, que con Iron Heard o con otros personajes se quiera meter este plan de sablo todo, de que... Esto empezó con Spider-Man, básicamente. Te podría decir de somos del MIT y mira cómo lo sabemos todos. Somos aquí los putos genios. Es que porque seas del MIT no vas a ser mejor que ti en Starling ni de lejos, ¿sabes? No te vas a acercar. Y es como si tú a una niña le estás en los planos del Empire State y te hace el Empire State. Pues no, podrás ser un genio, podrás ser lo que tú quieras. Pero no estoy ni estar, por mucho que tenga los planos. ¿Sabes? Es como si me dices que le dan los planos de la estrella de la muerte y te la construye. Estás callando hoy bastante. Pero bueno, es que es algo que no me gusta nada del nuevo UCM. Que tú dices que se empezó a desviar a partir de Endgame. Yo te digo que se empezó a desviar a partir de Capitán a Marvel. Que es cuando empezó a ir mal. Es cuando empezó a pegar ya... Y fue la primera película que chafó a todo el mundo porque todos nos esperábamos. Ahora vamos a contar a Capitán a Marvel. Partiéndolo de Black Panther. Partiéndolo de Black Panther. Vale, es un Black Panther junto a Guiazo porque llevaba intención, digamos, de dirigido a un público afrodescendiente. Capitán a Marvel tuvimos el mismo caso en 2019 donde la presentaron como una película dirigida al público femenino. Se estrenó hasta el 8 de marzo de ahora mujer. No, no, no. Y se estrenó, no sé. Te la presentaron como que iba a ser la nueva revolución. el personaje que iba a definir el rumbo... Sí, iba a ser la nueva de los regadores y iba a definir el rumbo de Endgame y luego Endgame game. No se le da casi nada. Y eso tiene un motivo. Más que para llevar el pelo a lo feminista y protagonizarse a lo feminista. Pero eso tiene un motivo. Eso tiene un motivo porque Capitán a Marvel y Endgame se filmaron a la vez. Y los que estaban filmando Endgame no tenían ni idea de cómo iba a acabar. porque no lleva entregargo y otro costo, pero bueno... Eso se va a arreglar con Cgay. Pero... ¿Seguro? Quiero que saliera poco y quiero que saliera haciendo poco aparte de luchar un poco contra Thanos y demás y romper, repentas una vez. Pero... Es un personaje que no me convence nada. De hecho, de que no me convence nada. De hecho, No me convence nada. Pero bueno, eso es parte. Sí, a ver, a ver... A ver... Es que yo me hice votado porque pareciese el Capitán Marvel en vez de la Capitán a Marvel. Exacto. A ver, Capitán Marvel es Sam. Pero... Sí, bueno. Pero bueno, vale, vale, vale. Entonces... Entonces, entonces... Que ahí, por cierto, Marvel y Disney quieren mucho, sobre todo desde decidir la época de Disney Plus, quieren ser muy... Bueno, siempre han querido ser, pero sobre todo desde la época de Disney Plus más evidente, más con internet y demás, quieren ser muy correctos y ser muy correctos para todo el mundo y eso es bueno, pero eso es muy difícil de hacer tirando imposible cuando se hace algo para un público tan grande. Entonces, déjame que te explique esta parte. Entonces, por ejemplo, que están a Marvel. Lo presentaron como la primera, lo presentaron casi cualquiera, viendo la publicidad que le hicieron, casi pensaría que cualquiera que es la primera super heroína y no fue ni la primera ni la primera que tuvo una película propia. Ahí DC se desagrantó y con razón, ahí se fastidió Marvel. Wonder Woman es dos años anterior. Sí, bueno. La primera buena película de una super heroína. La primera buena película de una super heroína importante, conocida en el cine y exitosa y bien recibida fue Wonder Woman. Entonces, vale, Capitana Marvel, producido Capitana Marvel y lo presentaron en la publicidad, ya desde la escena post crédito de Infinity War se presentaba Capitana Marvel como un personaje fundamental y una película fundamental para ver y entender el game. Por eso Capitana Marvel tuvo más de mil millones de recolación, o mil cien más o menos porque la gente fue en masa de nosotros incluidos pensando que iba a ser importante para el game y luego el personaje no le gusta a nadie. La película es de las peores de Marvel y no fue realmente importante para entender el game. Podría que es la peor junto con la segunda. Y bueno, la Eternals. A ver, Eternals menos que sea mala es que es pesada. Es mala de cojones. No hay por dónde cogerla. A ver, es que Eternals no tiene un mal argumento. La idea no es mala, pero la ejecución es la peor cosa que ha hecho en los juegos por héroes. A ver, sí. La película no está muy bien estructurada como tal y esto ya lo comentamos en su momento de que sobre todo con el tema de los altos temporales se pasan tres huevos porque es ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Todo el rato así la película. Pero como tal no puedes decir que sea mala. El desarrollo de los personajes no es malo como tal. La pelea final tampoco es mala. Los Celestiales aparecen lo que tienen que aparecer. No es como por ejemplo Capitán Marvel que sí que más insufrible que otra cosa. Sobre todo ciertas cosas que te intentan glorificar a las mujeres como si vamos por ser mujeres ya son mejores que Tony Stark literalmente. O sea, no tiene esa clase de cosas. La película es pesada. Es pesada y un poco rayante en el tema de los saldos temporales pero no se puede decir que sea mala. Yo te diría que es pasable. Es que ahora mismo nos estamos gustando la peor película de Marvel que se teme. Pero ahora mismo no estamos jugando. No, no. Yo te digo que de Marvel y Capitán Marvel son bastante inferiores. La llamada cae bastante mejor que cualquier personaje de Eternals. A ver. que tengas por ejemplo tiene a Aris y es una buena idea. La verdad y si sacan a Galactus una buena idea por enfrentarlo sería él. Sí, eso sí. Es el único que lo ha enfrentado y lo ha derrotado en los cómics. Eso sí, eso sí. Pero lo que los he perdonado en Eternals es que encima estás esperando a la cena por escrito a ver si salva algo y encima te presentan a un actor de medio pelo a un actor cantante de medio pelo para ser el hermano de Thanos. No me fastidies. Hostia, sí, bueno. Pero bueno, vale. Eso es como en todos los Doctor Strange se multió esto de la locura el francés que aquí regresa otra vez que se ha acabado. Espero que no volvamos a ver nada de ese tío. ¿El francés? No, no. El francés es omnipotente. El francés es el único con un nivel de poder parecido a Bully Maguire. Sí, prácticamente. Pero no se venga de Boston League. Eso tiene que ser de nuevo de Boston League. Vale, pero vale, pero no estamos con el mismo la película de Marvel. Estamos intentando comentar la línea de decadencia de Marvel. Entonces, vale, capital a Marvel. Luego llega en Game Game. Llega en Game. Pero bueno, llega en Game. End Game es el absoluto clímax y el absoluto cénit de luce hasta ahora mismo por lo menos. Sin duda. ¿Qué aspecto? Grandiosidad. Que no, que no, que no. No, la vapulea por algo. No digo que sea mejor, para nada. Grandiosidad de Infinity War sigue siendo más grandiosa. A ver, no digo que sea mejor, es mucho, prefiero mucho más Infinity War. Pero en Game es más que la míos que Infinity War simplemente porque es, porque es la, la consecuencia de Infinity War, es el clímax de Infinity War. Simplemente por eso, claro, la estructura de nuevo. Entonces me estarías dando la razón. Si pongamos que Infinity War es la que subió hasta el pico de la parte de aquí, End Game ya empezó a ser esta parte que ya empezó a tirar hacia abajo, ¿sabes? La más grandiosa como tal. No. La que marcó el antes y el después de todo fue Infinity War. Infinity War es el punto central. End Game ya es el punto en el que las cosas empiezan a cambiar. Pero lo que pasa, el antes y el después es Infinity War. No, claro, claro. Ese es el punto en los procesos principales de Trasquío o la auténtica pelea contra Thanos y César. No la de End Game. Vamos a ver. Las cosas como son. La pelea final de End Game es simplemente un rebuscado para la película, ¿sabes? Para volver a traerte a todos los personajes y bueno, como tenemos que finalizar la película, como ya nos hemos cargado a los trotanos, que encima se lo cargaron de una forma realmente estúpida, pues te meten a otros de otra línea temporal y ya la, a apapuleárselo, a apapulearse a su ejército y se acabó. Yo no digo que End Game sea mala, no es mala, es buena película. Tiene algunas cosas que son realmente insufribles, como las tenga feminista, que Infinity War la tiene, pero la lleva mucho mejor y Thor Gordo, que de hecho, el Thor Gordo fue la sacada de manga básicamente para no derrotar a Thanos de un hachazo básicamente, pero es que no es el mismo Thanos de Infinity War. Ya no es el mismo, es un Thanos que viene de la época de Guardianes de la Galaxia, viene, no es el mismo, es un nuevo NPC que han metido ahí, es un nuevo NPC que han metido ahí, ya no es el mismo, ya no es el mismo con la filosofía que transmitía en Infinity War. es un Thanos, es más guerrero, claro, y ahí está el problema, que el auténtico Thanos era el villano, pero por la filosofía que transmitía, no por ser más poderoso ni todas esas mierdas. Pero, 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 vamos a ver, vamos a ver. Este es más un, voy a destruir el mundo y lo voy a volver a crear, más típico villano de, voy a hacer arder en el área de los tres estados. Sí, sí, vale, cuando, cuando, no quería gobernar, no hacer el arder. Vale, bueno, sí, ya. No, es que le dice al regurgitador, si destruyes el área de los tres estados, que vas a gobernar, ¿eh? Vale, vale, pero bueno, si ves Infinity War y Endgame, los tienes que ver juntas con una misma historia, son una continuidad directa, evidentemente. Entonces, si ves Infinity War y Endgame, estamos viendo una historia en los tres puntos, el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio, el nudo ocurre al final de Infinity War, donde es el conflicto principal, donde los regadores pierden y la mitad de un universo es destruida y el desenlace es el final, el desenlace es en todo Endgame y el final de Endgame. Pero es que Endgame tiene su propio desenlace, que es el enfrentamiento final contra panos, porque las cosas en el igual también lo tienen. pero Endgame lo tiene, a ver, más grandioso, es una batalla mucho más grande, a mayor escala y en Endgame hay más cosas en juego, porque en Infinity War lo que estaba en juego era que medio universo se destruyese, que es lo que ocurre, medio universo perderse la vida, pero en Endgame lo que está en juego es que todo el universo se destruya. Claro, claro, ¿ves? Es lo que te estoy diciendo. Es más grandioso, como me has enseñado. Claro, porque había que inflar la película de algún modo, porque más que Infinity War ya no se podía hacer y yo pasa que es el meter cosas, pero es que es el meter cosas básicamente a saco para engordar la película. Y tiene, a ver, está mejor hecho Infinity War, eso lo voy a decir siempre, es mejor Infinity War, me gusta Infinity War. Pelea final, vale, que en Infinity War son todos ahí peleando, bueno, los Vengadores divididos peleando en Wakanda contra los, o sea, los wakandianos contra los, mi ejército este de perros que tiene y demás. Vale, ¿qué vamos a hacer en la siguiente? Traer a todos los wakandianos y a todos los vengadores así de una, con los anillitos para hacerlo más grandioso. Lo mismo, ¿qué tan os en la anterior quería destruir la mitad del universo? Pues ahora vamos a hacer que lo quiera destruir entero. O sea, es como, no saben básicamente cómo inflar la película y metieron más, simplemente cogieron lo que ya había y metieron más. Con escenas insufribles como la de todas las chicas ahí juntándose de una lúdica película de Disney Channel, básicamente, de las groupies ahí peleando contra los hombres, las feministas en las manifestaciones cuando se acerca un hombre, literalmente. Vale, corta ya que no cancelar el vídeo. No, no, hice ya un podcast de por qué esto debió terminar Infinity War ir a verlo, pero es que si repasamos punto por punto, motivación del villano, el villano como tal, lo que es su filosofía, el villano como tal, los personajes, el desarrollo de los personajes, la trama en general, Infinity War es el punto más grande, los sucesos más importantes. Eso sí, pero vamos a ver. En game, vale que tiene la pelea final, la batalla de campo final, pero es que el suceso más importante como tal es el que lo sigue cambiando todo para las películas posteriores. Pero a ver, es que si nos ponemos, vamos a ver, viendo ahora mismo el punto, agosto de 2024, el punto más grandioso del UCM, el punto a mayor escala del UCM, no es infinitivo, no es en game, desde luego. Mira, Deadpool y Lobezno tiene mayor escala que Endgame, porque Endgame está en juego con un universo. En Deadpool y Lobezno está en juego todos los universos con la hermana con un caso de la vallada que no me gusta nada. Pero bueno, ocurrió así dentro de la Casandra Nova que quería usar la máquina para ir destruyendo un universo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que solo existiese el vacío. En Deadpool y Lobezno estuvo a punto de destruir todo el multiverso Malver, básicamente. Eso es más grandioso, muchísimo más grandioso que cualquier cosa que intentase aceptarnos. Entonces, no, Endgame no es lo más grandioso, pero ya no digo a nivel, ya no digo a nivel la amenaza, por ejemplo, ya no digo a nivel la amenaza a nivel vengadores. Digo, Endgame no es lo más grandioso que ha ocurrido a nivel de recaudación y a nivel de hype, con diferencia. A ver, con diferencia. Pero gracias a qué? Sí. Al fin, igual. Sí, evidentemente, pero, pero lo fue, pero el punto álgido fue Endgame, eso es innegable, el punto álgido de hype, de recaudación y de emoción por el UCM fue Endgame, con diferencia. Pero es que eso no hace que la película sea mejor ni más grande como traigo. Es que no estoy diciendo que sea mejor para nada. Es que mira, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Lo que pasó, por ejemplo, con, mira, tanto con Rock One como con Han Solo. Las dos anteriores, tanto el episodio 7 como el episodio 8, tuvieron más recaudación. No fueron las más grandiosas ni de grejos, de hecho, tanto Rock One como a ver si son más importantes para el conjunto de la saga, son episodios, eso sí, de luego. Pero las otras dos son mejores películas, mucho mejores. Pero si no estoy diciendo eso, es que yo no estoy hablando que sea mejor. ¿Qué pasa? Que realmente lo que afecta es la película anterior para la siguiente, Iron Man 1 y C.O. Iron Man 2 triunfará un puñado. O no, Dead Pool 1 fue Endgame 3. Los Vengadores hicieron que Iron Man 3 funcionara un montón. pero Dead Pool 1 fue un auténtico evento cultural y Deadpool 2 bajó la recordación y nadie le hizo mucho caso. Por ejemplo. Es que es porque va a ver más un relleno. Pero que no siempre es así, vamos. a nivel de hype, estoy hablando a nivel de nuestro mundo, a nivel de la realidad, a nivel del público. A nivel de público, el punto álgido del UCM fue sin duda Endgame y eso llevó las cosas a tal extremo, tal cantidad de Vengadores, tal cantidad de héroes, tal una película de tres horas que puede haber películas más largas, pero... Y claro, que también duró tres horas, pero sí. Bueno, Tiene igual. Pero todo duró una hora y dos horas y media más o menos. ¿Seguro? Creo que se llevaba tres o dos y media. Era muy larga, pero bueno. Vale, en la línea dura tres horas y un poquito más de tres horas. Hay películas de más de tres horas, evidentemente, pero mucha parte del público no está dispuesto a aceptar una película de más de tres horas. Muchísima parte del público. Entonces... A ver, los que se tragan tres formas seguro que sí. Vale, pero yo no digo que estamos hablando de esa gentuza. No estamos hablando de esa gentuza. Vale, entonces... Vale. No digas que entonces que nos van a apuntar. Ya, ya, ya. Sí, sí. Nos van a sacarse a captura de la cara y nos van a apuntar ahí. Ya, ya, ya. Lo único que tiene que verla. A ver, la de... Transforma, el último caballero tuvo cosas buenas. Bueno. Ya está echando flores, por si acaso. Sí, sí, lo tuvo. Vale. Yo como que he salido del cine cagándose en todo el mundo. Menos en la primera escena. Menos en la primera escena. Vale. Entonces... Vale. Entonces, Endgame es el punto ágil de todo. Y luego, Endgame, también la suerte. Otra cosa es el punto ágil de el hype. No, no, pero espera. Deja que... Hay que la innovación pero dentro de un cemino. pero ya lo he dicho lo de por el Logan, por ejemplo. Pero déjame que explique esto. Vale, Endgame fue el punto ágil y suerte tuvo el de UCM, suerte tuvo porque el UCM está de capa caída, pero ya estaría con la capa mucho más caída si no hubiera sido por el COVID en parte. Porque, Endgame fue en 2019. Casi parecía una profecía que el punto ágil fuese justo antes de la caída. Luego viene el COVID. En 2020 no hay ninguna película de superhéroes. En 2021 estrenan apresuradamente las retrasadas en el 2020 medio en Disney Plus que también Disney Plus fue un problema y claro, sigue siendo para Disney. Sí, sí. Luego, La Viuda Negra, Sanchi, Eternals... ¿Cuál fue en 2021? Ah, bueno, Espiran a un nuevo juego. Espiran a un nuevo juego. Es una salvación. Vamos. Espiran a un nuevo juego. Es lo que estoy diciendo. Espiran a un nuevo juego es el evento. El evento es aparte. Fue como la segunda línea de Cristo literalmente. El evento es aparte. Pero mira, Viuda Negra, Viuda Negra, es un personaje muy querido. Es un personaje icónico. Es un personaje de los primeros vengadores. Y la película vale que la película recaudó 380 millones, 380 millones, creo. Entonces, tuvo una relación muy pobre, muy pobre. Vale que era la época post-Covid. Muchos cines aún estaban cerrados. Pero no hay tanta excusa. Y el problema principal viene de Disney Plus, en este caso. Porque pusieron ahí su suscripción, pagas 20 euros y la puedes ver directamente mientras estás en cine. Eso es un desastre. Y además, casi una estafa. Pero eso. ¿Cómo puede ser que después de Endgame un personaje icónico, central, como la Viuda Negra, tenga una relación tan pobre? Incluso por sus condiciones que fueron las que fueron. ¿Por qué? Porque cuando algo llega a un punto álgido, a nivel humano, a nivel de emoción, a nivel de entusiasmo, a nivel de interesarte por algo, cuando algo llega a un punto álgido, ya no puede subir más. Ya tiene que haber un punto de bajada, un punto de relajación. Porque si no, ya es una saturación y nadie, el entusiasmo humano por nada, no puede aguantar un interés tan burbujeante, tan fogoso por algo durante tanto tiempo. Puede mantener un interés enorme, apasionado, toda la vida, evidentemente. Pero no de una forma constante y mucho menos de una forma, no de una forma totalmente constante y menos de una forma siempre en exponencial. Eso es imposible. a nivel humano mismo. Entonces, ¿qué ocurrió en Endgame? En Endgame ocurrió eso. Su mejor carta, José Juan, su mejor carta. Llegaron a la gente al clímax absoluto. Llegaron a la gente a su punto zenith. Y después de ese punto zenith, muchísima gente siguió con el UCM, muchísima, nosotros los primeros. pero ya no es que no tengas emoción por las películas nuevas, es porque el gran público no tiene interés por esas películas. Eso tiene un sentido porque Endgame fue un punto a ver, quedaban cosas abiertas en el game, pero en gran, gran medida en el game fue un punto de cierre, un punto de finalización, sobre todo para esto de Iron Man, y cuando la gente le hace un punto de cierre, es difícil recuperarla porque la gente ya se siente realizada, se siente ya que ya han cumplido. Entonces, todo lo que no sea un mera evento como No Way Home y Deadpool y Logan, es muy difícil que la gente vuelva al cine o la gente vuelva a interesar con unos personajes que ya ha visto terminar, que ya ha visto realizados. Entonces, luego, después de Endgame fue menos No Way Home y alguna excepción más, fue de fracaso tras fracaso tras decepción de la decepción y lo hizo hasta Deadpool. fue una fracaso, o sea, una buena o una mala, una buena o una buena, casi que puede eso, sí, sí, pero también en calidad, mucha gente se quejó de la calidad de Viuda Negra, mucha gente se quejó de la calidad de Eternals, mucha gente se quejó de Ant-Man con tu manía, sí, sí, pero es lo que comenté ayer también en la de Yud de Spider-Man 3 que ahora, hoy lo llevo comentando también durante más tiempo, se centraron mucho más en la producción que en la calidad, o sea, ya por ejemplo, ya no tienen detalles como el que tuvieron con el del hombre de arena, eso es un problema también del estudio, porque Disney, o Marvel, por Disney, que eso que lo, como la gran compañía, Disney ya, viendo el taquíazo lo había pegado en el game, ya se sintieron que tenía a todo el mundo en el bolsillo, ya se sintieron que hicieran lo que hicieran, hicieran la película que hicieran de cualquier personaje y le hicieran más apresurado o menos, o con mejores efectos o menos, o con mejor guión o menos, la gente iba a ir a verla, ya se sintieron que podían cobrar lo que quisieran, 2.000 dólares al día, 3.000 al día, la gente no pagará, y ese fue su error, de llevar a la gente en interés exponencial hasta un punto tan alto en que la gente ya se sintió organizada y creer que después de eso la gente iba a seguir teniendo el mismo interés, incluso dándoles menos, ese fue el problema, entonces, luego llegamos a un punto de las excepciones, que son No Way Home, más o menos Wakanda Forever, Wakanda Forever también tuvo bastante atención por el fallecimiento de Chavuid Boswan, pues también hizo que mucha gente la película es buena, es buena, y luego, tiene aguas cosas chiriantes, pero es que en general me convence bastante más que la primera, pero digo que mucha gente también fue a ver Wakanda Forever o se enteró de la asistencia Wakanda Forever por el fallecimiento de Chavuid Boswan y crean ver qué homenaje de hacían como contaba de historias en él, entonces, luego viene, que no sé si lo sabías, pero en, en Infinity War supongo que sí, pero en el mismo al menos ya tenía la enfermedad, rodó la película suele ser teniendo la enfermedad, ¿eh? eso es para mirarlo, ¿eh? vale, vale, entonces, vale, luego ya vamos a, luego vamos al punto crítico, el punto crítico ahora mismo es de Marvel, bueno, el primer punto crítico fue cuantomanía, porque cuantomanía tengo un presupuesto muy elevado, de Marvel yo diría que es el punto crítico, bueno, de Marvel yo te diría que es el punto que ya lo hizo estallar todo, sí, es el agua que como el bajo, mejor dicho, mejor dicho, el punto crítico para Marvel y el UCM y DS fue 2023 por muchos motivos puntos, cuantomanía tuvo un presupuesto elevado de 250 millones y recaudó poco más de 500, estuvo cerca de ser un fracaso, estuvo muy cerca de ser un fracaso y eso es lo que ellos no hubiesen esperado nunca, que después de Evening the Endgame y de toda la saga del infinito, una película de superhéroes de Marvel, del UCM, pudiera casi fracasar, de un personaje además de unos otros principales vengadores dentro de lo que cabe como es Iron Man, de un personaje ya conocido, entonces... No, es que ya no es tanto por el que se creían eso, es que ya... Disney se ha hecho cada vez con los años más propio y se ha visto en sus películas. Creo que sea por eso, no es por eso. Sí, se puede ver en las películas, se puede ver en las películas, a ninguna mujer ya prácticamente la golpean. Eso es más o menos lo que he dicho. Y ya desde la escena de Endgame ahí ya estuvieron tanteando el terreno para ver cuánto progresismo podían meter en las películas. Pero el progresismo no es malo, lo estamos presentando, lo estás diciendo como si... Depende del tipo de progresismo, pero es que el progresismo así forzado que se tiene que meter en las películas de Hollywood que van hacia todos los públicos, discúlpame, pero no. Primero que nada porque cada persona en el público tiene sus propicidologías y no es... Y no veo yo que sea un terreno apto para meter ideologías a nadie. Porque son principalmente cosas que se transmiten a los niños. Marvel vale que esté en todos los públicos, pero es más que nada para los críos, ¿vale? y no veo yo que sea un terreno apto para meter este tipo de ideologías. Sí que puedes meter, y esto me parece muy buena idea, valores en las películas, como hace por ejemplo la trilogía de Spiderman que esa es perfecta en eso. Eso es una trilogía que se básicamente... Que va a ser... Se basa en valores personales. Claro, en hacerte reflexionar sobre cosas. Y esa es la clase de cosas sobre la que yo estoy completamente a favor de que hagan las películas de los superhéroes. En hacerte reflexionar a ti sobre ciertas cosas que puedes hacer personalmente, o sea, ciertas cosas que dices, coño, te puedes ver reflejado, ¿no? Pero ya meter el tema del progresismo que ya es más que algo personal, más que tema de responsabilidad como se basaba, por ejemplo, la trilogía de Spiderman, se basa más en algo político, en algo más social, cultural, que estamos viendo básicamente en los últimos años, te diría desde 2013 para acá, es como... No, tío. No, porque es además algo generacional. Esta vez, es la moda del momento, el tema progresismo, el tema feminismo, que es algo que ya cada vez está aceptando menos, la gente ya está teniendo mucho asco. Hace 5 o 10 años se veía algo más normalizado que en las propias escuelas incluso se hicieran representaciones de feminismo, a día de hoy se siguen haciendo casi que más que nunca, pero a día de hoy la gente le tiene mucho más asco que nunca, que eso tampoco se ve. ¿Qué pasa? Que en Endgame ya fueron tanteando el terreno. Realmente en Infinity Ward ya metieron una pequeña estenga, pero esa estenga está mejor llevada, que es la de Wanda siendo golpeada y siendo salvada por... Sí, pero esa escena queda natural. Eso está bien. Claro, claro. Esa está mucho mejor hecha, ¿no? Y Wanda y salvando a las otras dos y las otras dos salvándolo a ella después, en fin. Pero lo que metieron en Endgame ya se notaba muy forzado. Desde que la ves en el cine y dices... Y lo que no me gustó nada es que encima metían a Spider-Man como el puto niñato. No me gustó nada porque encima Spider-Man siempre ha sido el personaje que más valores ha transmitido a la audiencia y meterlo en esta escena como el niñato lo siento, pero no. Es que es un niñato. Es un niñato. Es que... ¿Qué pasa? Es que a este Spider-Man yo siempre digo que este es el peor de los tres porque se lo han cargado en todos los aspectos. Oh, por favor. Sí, se lo han cargado en todos los aspectos. Desde su primera película ya lo metían como el niñato que necesitaba ayuda siempre de alguien. No ha sabido nunca buscarse las castañas. No ha sido como... Ahora eso está en No Will Home. Se supone que a partir de ahora sí. Eso es lo que vamos a comentar después. Se supone. Esa es una teoría, pero es que realmente nunca lo logran en ningún momento. Mira, en la primera en Homecoming es un Tony Stark todo el rato. La película realmente es Tony Stark es su padre. Literalmente él sin Tony Stark no es nadie. Luego en Far From Home tiene misterio. Dependía también de Nick Fury pero en Nick Fury no estaba en el planeta. Luego en la tercera bueno, sin contar Vengadores que Vengadores pues es básicamente lo mismo en Infinity War sigue siendo Iron Man su padre el que le echa la bronca y el que pues eso es como si estuviera creando a su hijo en la tercera en No Way Home es básicamente que primero depende de Happy y después de los otros dos Spiderman pero es que el Spiderman solo de Tom Holland y si ya si quitamos también Civil War que aparece solo ahí pues como el Joe Green que ya el propio Iron Man lo dice pero es que este Spiderman ha sido hecho para darle por todos los lados. o sea, no es un Spiderman independiente no es un Spiderman espabilado o un Spiderman inteligente o un Spiderman que 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 a pesar de ser un pringao pues sepa buscarse las castañas como por ejemplo hacía el de Tobey Maguire que era un pringao era el era el la típica la viva imagen del niño rata del Minecraft ¿sabes? pero ¿qué pasaba? que luego era Spiderman y siendo Spiderman era todo lo contrario porque él era Spiderman y mantenía esa imagen del niño rata pero era Spiderman luego el de Andrew Garfield era también un pringado en algunas cosas pero claro pero ya era un puto genio cuando se fabricó los lanzarredes ¿sabes? y también sabía buscarse las castañas y luego para ligar con la novia más de lo mismo o sea, el tipo la cogió y tenía la terraza que mismo se la ligó ¿sabes? entonces luego llegó el de Tom Holland ni era bueno con las chicas ni era bueno contra los villanos ni era bueno con nada y luego te lo ponen en esta escena de Infinity War o sea, de Endgame perdón ahí como abrazadito a solcito de peluche ha hecho una bolita y es como pero tío gracias a él el guanterete llegó hasta ahí sí, pero tío que se le pone delante la capital como diciendo déjale a tu mami ¿sabes? pues como si a Iron Man lo hubiese hecho dejado su parte pero es Iron Man es un personaje que si lo hubiese hecho pues vale vale porque es Iron Man es el personaje que levantó literalmente al UCM o sea, es Iron Man eso sí y pretendían que Capitán Amaro fuera quien levantase al UCM tras Endgame vale, pero es que es una es un personaje que la conocemos de una película que no sabemos nada de ella y que así de golpe llegue y al héroe más querido probablemente de la historia junto con Batman y Superman él lo trate así y lo es que luego en No Way Home es más de lo mismo o sea el Spider-Man de Tom Holland no habría logrado nada sin los otros dos las cosas como son y sin Doctor Strange también como padre que esa también no había mencionado o sea es un Spider-Man que nunca ha salido sin independiente y que lo metieron en el UCM básicamente para darle por todos lados no tiene no tiene esa independencia ni esa grandiosidad que tienen los otros dos Spider-Mans a la hora de enfrentarse a los villanos porque aquí acaba llorando en todas las películas literalmente y es lo que quería comentar feminismo extremo a base de ridiculizar a muchos personajes y engrandecer a otros sin sentido alguno a los personajes antiguos los tratan como mierda a la mayoría para engrandecer a los nuevos que no conocemos de nada que la mayoría nos la sudan por completo pero ahí uno lo meten a casco porro y es lo que ha intentado hacer Marvel meter su nuevo progresismo con sus nuevos personajes y así le ha ido que han cosechado lo que han cultivado básicamente y luego tenemos por otra parte She-Hulk que eso no lo hemos mencionado pero es que fue la creo que ha sido la serie más odiada más criticada no sé si hay alguna más que esa y no se lo merece es una comedia y vamos a ver el CGI de Hulk de 2003 eso sí el Hulk de 2003 le pega tal paliza eso sí vamos a ver que esa es otra cosa hubiese sido mucho mejor que en vez de meternos a una Hulk femenina coño qué coño ha pasado con el Hulk de 2003 que es la película más olvidada más olvidada de todo de todo Marvel y la película es buena es probablemente una hostia el 2003 ¿la has visto? sí ¿entera? sí ¿de principio a ti? sí es mala ¿en qué es mala? es mala de una hostia ¿en qué? si Hulk tiene cara como de bebé enfadado ¿y qué es el Hulk ahora en Torrangarok? un puto bebé eso es lo mismo vamos a ver eso es lo mismo lo único que se comporte como te digo que tiene cara de bebé enfadado bueno tenga más o menos cara de una cosa ese es Hulk es el auténtico Hulk ese Hulk ya te digo yo que coge a Tango no se lo pisa es un Hulk que mide ese Hulk cinco metros era un auténtico Hulk que era el 2012 2012 a 2018 no 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 bueno de 2012 te lo paso pero a partir de a partir de la revolución ya empecé a caer eso sí eso sí y el romance con Natasha no me hagas a hablar de eso exactamente pero bueno pero bueno pero bueno pero estábamos en Boston Game entonces lo que te quiero decir Julio 2003 no es nada mala vale que la película en algunas cosas se puede hacer mala pero joder la ambientación musical esa música que es tan mítica como la música como el tema principal de la trilogía de Spiderman o sea esa música joder es legendaria te podría decir que es la mejor música hecha jamás de una película de superhéroes junto con junto con el tema principal de Spiderman en la primera década de los 2000 o sea es mítica la película en sí no se basa en llevar un ritmo de darse de hostias contra personajes todo el rato es un Hulk monstruo en la película si te das cuenta el villano casi que es Hulk todo el rato aparte del final que ya aparece el padre y todas estas mierdas que en fin es un poco rayante pero es el Hulk monstruo que conocemos de los cómics el Hulk descontrolado el que se hace cada vez más grande y se regenera que regenera sus heridas y cuando le van haciendo daño se hace más grande y más fuerte y más de todo y le petan la bomba nuclear y aún así sobrevive o sea coño mejor desarrollo de personajes se conoce a Hulk de una forma más personal que no lo hemos conocido nunca a Bruce Banner mucho mejor desarrollado que el de 2008 sin duda un Hulk mucho más terrorífico y poderoso que el de 2008 y sobre todo que el de Vengadores en general me parece mucho mejor llevado tanto por la parte de Betty que me convence también más la Betty esa que la de 2008 y en general te diría que es la película perfecta de Hulk de hecho muchos críticos en YouTube te la ponen como la película que no puede igualar el UCM de hecho hay un vídeo que se llama así la película de Hulk que no puede igualar el UCM Hulk es un personaje muy difícil de hacer una película propia porque es un personaje que no tiene una película perfecta que no tiene personalidad y además es una película muy redonda porque desarrolla a él desarrolla a Bruce Banner desarrolla a Betty desarrolla al padre desarrolla al general es que nos estamos estudiando bastante a ver estábamos en post en game vale entonces 2003 por ahí pero bueno tanto las antiguas a ver ahora todo gira en base a eso el año pasado 2023 fue el año que hizo tan marearse a UCM porque eso vale porque desde cuanto manía que es una película de un personaje que es el cierre de una trilogía de un personaje querido de un personaje importante de uno de los vengadores principales podemos decir que es Ant-Man que era un personaje que ya conocíamos desde hace tiempo y que estuvo muy cerca de un fracaso luego vino volviendo al pueblo de la pena volviendo al pueblo ¿de cuanto manía? no, no sé si de última manera pues no caigo ¿la de la de espirma de animación? no, no no, de UCM prácticamente lo es histórico automanía bueno, sí, sí sigue igual bueno, los temas resímos al final después mira al final de marbles y de marbles fue el primer fracaso económico de marvel de UCM el primero todos desde sus inicios y eso se nota y cómo puede ser que después de emocionar tanto la gente durante tantos años tengo un fracaso económico entonces ya cuando se han dado cuenta de verdad de que tiene que cambiar las cosas está cambiando a partir de este año haciendo una película al año en este caso 24 cancelando muchas series y muy cancelando muchas series muchos personajes y muchas tramas que van a quedar en el olvido y trayendo a robert de junio una vez más como doctor dunque es exactamente lo que los fans querían están volviendo al fanservice que comentamos es bueno malo y teorías al respecto pero es que siempre se tiende a que fanservice sea un poco poco trabajado que no se quita mucho menos para el servicio lo posee fanservice es una película fanservice del principio a fin y es bueno que quien no haya jugado el juego de la película y claro y entenderla a ver vale entonces vale 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 entonces porque respondiendo la pregunta del principal del vídeo que espero que pongas en la miniatura y en el título porque en el luce me debió terminar debe terminar en siglos porque cuando lo que decía antes cuando el público le das un asentimiento de realización como en endgame al público lo pierdes y eso es bueno porque público ya siente que la historia ha terminado y aunque sepa que las películas continúan ellos ya se sienten realizados gran parte del público y eso es normal cuál es la alternativa que en parte sí que tenía esa idea a continuar y empezar otra vez de cero con los young avengers ya estaban planteando los young avengers desde kamala khan hasta spiderman en parte hasta pit bishop la hija de ahora mismo de los personajes más o menos importantes o pueden ser importantes el más olvidado de todo el uc m es cara dijo el pulque que es un tengo un hijo ahora mismo es lo que más olvidado del uc m porque debería salir el hijo de pulque debería salir en su hijo realmente de la serie de pulque antigua casi que te diría que la serie antigua tiene mejor cgi y presupuestos y ese es parte del problema porque por ejemplo mirad el pulque y lo de la de pulque y logan el pulque y logan tiene un presupuesto creo que es de 200 millones un buen presupuesto desde luego pero cuanto manía mismo tuvo más presupuesto porque le han rebajado un poquito el presupuesto a el pulque y logan por si acaso no es el normal taquillazo que ellos esperaban por si acaso sí porque 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 por ejemplo fíjate como oloso prácticamente la película no sale no es que tenga que salir él no sea protagonista pero en la escena que están todos en la fiesta de cumpleaños de wayne de pool a coloso lo sacan en una toma literalmente en una toma y las demás tomas lo sacan o de espaldas o de hombros para van lo cambia por una maceta y la presidencia y claro y no tiene no tiene casi tiene una línea de la película no lo enfocan nunca porque es difícil a nivel cg y es difícil hacer una cara un rostro de metal que quede realista y expresivo y claro al volver a traer a hill jackman y a su actor por consolidado y de los más caros y todos los demás cameos que se van por ejemplo entonces todo eso suma todo eso suma claro como presupuesto y no se querían ellos arriesgar no sea que la película no sea el taquillazo que esperaban después de haberse quemado ya con cuanto manía y de marbles entonces le ajustaron un poquito más el presupuesto a apple 3 y se nota por ejemplo en cosas como por oso y en alguna toma que no termina de verse bien en cg y aunque el cg y de 3 y que es mejor a lo que había sido anteriormente en marvel también lo del presupuesto cuando es el punto principal el uc me debería terminar en sigue por eso porque si no termina en six words al final m entonces cuando llegas a un punto tan alto que ya no hay nada más y cuando bajas la gente se siente excepcionada y la gente ya no sigue entonces pero lo digo ya a nivel presupuestos vamos a ver todo un cuando un imperio se hace tan grande que ya no puede controlar todas sus fronteras un imperio colapsa y esto es justo lo que empieza a estar pasando y pasará si no si no paran ellos con el cm es que lleva pasando de esto que estás diciendo creo que en gran parte está pasando y si te fijas desde la muerte de stanley si yo no creo que sea coincidencia porque están y al fin y al cabo y acabó él levantó marvel sabes pero fíjate en algo y es que stanley era chapado antigua era más conservacionista pues conservacionismo positivo a nivel medio ambiental conservador es negativo a nivel medio ambiental ya se me entiende ya se me entiende era más chapadito a la antigua de hecho hasta los cómics y eso no es bueno necesariamente bueno bueno vale entonces sobre todo por presupuestos vamos a ver vamos a pensarlo ya no lo digo por secret wars digo por imagínate que después de secret wars quieren seguir con otra saga inventándose más personajes volviendo a lo antiguo volviendo a hacer un remake yo que sé imagínate que después de seguir todos quieren continuar o hacen algo más grandioso por lo anterior se sume en este caso en dos cosas más personajes más vengadores más superhéroes y más presupuesto porque a ver para que secret wars no se sienta con un paso atrás desde endgame tiene que haber más personajes más superhéroes y un villano más poderoso y más que ponga en peligro un que ponga en peligro un área mayor que tanos que pone en peligro un universo que ponga en peligro todo el multiverso imagínate por ejemplo pero para eso hay que pagar muchísimos salarios de muchísimos actores principales que si actores conocidos y actores que con cada película cada vez piden más y cobran millonadas es eso es hacer los efectos especiales y que tengan de fondo la canción de mi primera chamba es eso es hacer el cgi creíble bien hecho y que esté bien en renderizado este tantas cosas en cuenta es una película también que claro a nivel de argumental el game dura tres horas no los he contado pero cuántos personajes principales más sobre los principales ahora en game 15 15 20 vamos a decir 15 20 para equilibrar 15 20 personajes en game que están razonablemente bien equilibrados es una si el secret wars quiere superar en game no puede haber 15 20 vengadores tiene que haber 20 o 30 digamos 30 para equilibrar de forma razonablemente correcta 30 personajes una película tiene que durar mínimo cuatro horas y una gran parte del público no se ha dispuesto a aceptar una película cuatro horas una de esas y dos es pagar 30 salarios millonarios de actores que cada vez piden más y si después quieren continuar tendrá que ver 40 superhéroes con 40 salarios que cada vez serán más altos aún entonces el presupuesto del game fue unos 350 millones que es una de las películas más o más presupuesto de historia los recuperó de sobra desde luego pero si la cosa sigue más a más a más a más a más a más al final el presupuesto será tan alto qué por una parte de los puestos sea tan alto y por otra parte habrá tantos personajes que también puede hacerla bien tendrá que ser más larga y mucha parte del público y bajará la audiencia hasta que llegan a un punto en el que ya no supe en el que ya no sea rentable vamos a ver sí que tenemos una confirmación que igual son rumores pero casi que oficial básicamente por lo que está comentando las dos nuevas películas van a ser más caras que las anteriores de hecho se rumorea que rondarían entre 400 y 500 millones cada una cada una es una barbaridad de presupuesto seguramente no recuperarán seguramente no recuperarán seguro pero alguna diferencia más o menos grande cabe ver si van a ser tan taquilleras como las dos anteriores porque después de la crisis de marvel hay que la cosa porque ahora la gente está mucho más cansada de los superhéroes y sobre todo de marvel que antes que en 2018 y 19 si a ver el presupuesto lo recuperarán ahora ahora tenemos la película de los cuatro fantásticos que realmente se podría llamar perfectamente una nueva esperanza y esta es realmente realmente la oportunidad perfecta para ir finalizando las cosas porque secret wars coge un poco de todo pueden meter el tema de los celestiales el tema de los beyonders que son muy importantes también en secret wars y de hecho de ahí es de donde saca doctor doom los poderes al final porque doctor doom al final no es el villano es el héroe ahora comentamos lo que podría ser primero el problema y por qué debería acabar en secret wars claro entonces entonces él básicamente acaba haciendo lo contrario que tanos así como tanos eliminó a la mitad del universo básicamente doctor doom tiene sus poderes adquiere al final sus poderes para básicamente restablecer todos los multiversos es básicamente el héroe que al final luego los pierde porque no me acuerdo si los perdía o se los quitaban o algo así y volvía básicamente a ser el de antes pero era el que lo salvaba todo sería la mejor forma de cerrar de cerrar toda la línea del multiverso de sacar a todos los personajes que superan a tantos concretos ya sean los beyonders el tribunal viviente los celestiales galactus silversurfer etcétera es entre pues eso la ocasión perfecta entre los cuatro fantásticos 2 y secret wars de desarrollarlo todo ahí aunque no se tenga que desarrollar mucho cada cosa es decir no hace falta que haga solo una película de los beyonders ni solo una película de de galactus y silversurfer aunque tiene pinta de que la cosa va a ir por ahí en la de en la de los cuatro fantásticos pero eso que así presentándolos sin sin extenderse demasiado como por ejemplo hicieron contarnos que donde realmente se desarrollase en infinity war y la película es prácticamente perfecta lo pueden cerrar todo muy bien y ya sólo con estas tres películas tener a los personajes más poderosos en esta podríamos decir trilogía entre comillas y ya cerrar ahí porque el multiverso ya se había restablecido casi que podría suceder algo como lo que van a hacer ahora con dc de que plaza se ve lo ha cambiado todo y ahora al restablecer los multiversos ya tienen la vamos la clave perfecta para cerrar el luce m y empezar con otras líneas otras cosas básicamente otros universos completamente apartados que todo sea como reescrito por así decirlo básicamente como lo que se ha hecho en flash y sería la oportunidad perfecta para cerrarlo de forma perfecta o sea con el regreso de robert downy jr que cerraría además muy bien con su personaje de iron man el que sería además el mismo personaje que levantó el uc m el mismo que lo cierra básicamente se está hablando que si será victor bondú o si será tonista parece que será victor bondú y prefiero eso pero tiene que ser algo catárquico tiene que ser algo para la audiencia y para los mismos vengadores tienes algo catáctico y algo que marque un cierre algo que termina como empieza si si lo desaprovechan o si quieren pretende continuar después de eso ya no sé qué más parece y esa no 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 ya sé yo espero que este anuncio con el tema de los cuatro fantásticos y demás no sea un capitán a marvel 2.0 que no sé el ir a ver la película porque nos interesa que vayáis a ver la película por pasta como nos hicieron con un capitán a marvel al final de infinity war no yo espero que esto realmente tenga una relevancia que el hecho de que aparezcan aquí galactus y silversurfer realmente vayan a tener una relevancia porque sería realmente decepcionante que los metían para matarlos en esta película y se acabó porque son dos personajes que dan para mucho tanto galactus como silversurfer son personajes que ellos solitos se para pelearían a todos los vengadores así de simple o sea es que ni siquiera autor podría derrotarlos y son dos personajes que si se quieren enfrentar si se quiere enfrentar en próximas películas en una pelea igualada más o menos al doctor doom la mejor opción es si no surgen las cosas como son de hecho es que es básicamente su némesis no yo creo que el doctor doom será villano pero hasta cierto punto y acordaros muy bien de esto porque seguramente tenga razón yo creo que será villano hasta cierto punto es que no se puede ver como el villano que quiere destruir y quedaría bien quedaría bien que tenga ese punto final de de que no es por ejemplo lo que se destruye y él lo vuelve a crear se quedaría muy bien seguramente para morir porque el víctor cuando morirá siendo sobre todo tony stark eso es como quedaría bien a otro problema que muera al restablecer los universos básicamente igual que murió en él en game al restablecerlo todo se ha seguido a forma perfecta de que el personaje cierre como héroe en el game y cierre como villano o no si villano pero te podríamos decir en en sé que el cuas pero a ver otros problemas importantes está de marvel hasta justo ahora cambio también es un villano que no ha terminado de gustar a nadie menos después de cuanto manía es que nunca ha sido muy bien pero no es ese problema pero 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 y encima es que el actor les ha salido el tiro por la culata encima y tuvieron que cambiar ya el actor y claro ahora va con mejor dirección en UCM pero a qué coste a costa de dejar a costa de dejar tramas por en medio tramas por el camino que nunca se van a terminar de resolver por menos no adecuadamente desde el consejo de camps hasta la mitad de la historia del ok hasta sí sí pero es que la idea de can como villano principal tampoco era muy buena y esto lo he llevado yo diciendo ya durante un tiempo primero porque can que va a hacer como villano que aparezcan muchos como él y los acaben matando como hasta un tropez los estantes eran millones y los mataban igual o sea es que es como si metes a un millón de stormtroopers contra dar raider pues bueno quizá le cueste más pero los acabará matando igual y qué pasa qué pasa que no es el único villano que ha cerrado en sólo una película mira un trono un trono es más un trono daba para mucho más que can ultrón ya sea en los cómics como en las series de animación es un personaje que acá a nivel argumental a nivel de calidad de personas que demás se lo va a pulea por todos lados y probablemente a nivel de poder seguramente también entonces el tron tú lo has visto en la serie de los vengadores de 2012 porque ahí es una puta maravilla es una maravilla y los días que hacían las visto lo tienes que ver vamos a ir un tron te digo que ni hulk ni todos juntos pueden hacer nada contrario si a él es que les pegaba un guantazo y los mandaba a volar a los dos literalmente no tiene nada que ver con el tron que hicieron los después en la película que yo me esperaba una buena película después de lo que vi en la serie de 2012 me acabé llevando un chasco de cojones vale o sea no es el primer villano kank el primer el primer que han derrochado estaría también por ejemplo modo que lo mismo en la serie de los vengadores era una pasada modo que era una pasada era el villano básicamente de película de voy a trabajar el plan malvado para destruir al mundo la primera de vengadores a infinity war y en general en general ayuda a venir ciertas cosas por ejemplo iron man 3 que sucede un par de años antes que justifica bastante lo que sucede en la era de ultrón porque si habéis visto en los mandes que supongo que sí ya sabréis que todo el tema de ultrón en general se desarrolla o sea tony empieza a desarrollar sobre todo por lo que sucede en iron man 3 en gran parte por lo que sucedió en la primera película de vengadores pero sobre todo lo que marcó el antes y el después de tony stark fue a iroman 3 y es ahí que empieza a desarrollar a un tron sus nuevas armaduras etc etc ya es como el punto del antes y el después de tony stark de hecho podemos decir que tenemos que tiene dos puntos de antes y después primero la salida iron man 3 y ahora va a ser el de el de la película de doom de hoy antes o sea eso vamos a contar lo siguiente uno de los ejemplos principales es vamos a ver que han cambiado de plan tantas veces y han hecho tanto contenido de relleno básicamente en series sin películas en todo que se acaba el tiempo la verdad es que se echa el tiempo encima han tenido que retrasar las dos próximas películas de vengadores varias veces porque se estiraba el tiempo encima y se sigue tirando el tiempo encima porque vamos a ver de aquí a de aquí a dulce cuántas más películas de denuncia me va a ver capitán américa no sé si la veré porque no me convence nada bueno bueno capitán américa 4 creo que las quiero que la ver es sólo por el culo joven y supone que es firma 4 pero esa es la que voy a ver con más ganas y tengo miedo tengo miedo tengo miedo porque o pueden hacer algo muy bueno o pueden cagarla por completo porque la tercera no voy home cerró súper bien es la película perfecta de los tres spiderman de todos los villanos y nada lo que haga más tarde exactamente entonces se plantea hay muchos rumores de que van a volver otra vez los dos factores y no lo me termina de gustar eso de yo creo que algo tan grandioso algo tan eso algo tan único yo lo veo mucho mejor así que ya no volvemos a tener los villanos está la roja es que tiene que ser lo que tiene que escribir en cuatro es una historia sólo de tón colán después no me convence pero si se van a hacer lo mejor es que sea una historia de yo ahora es lo que diga más 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 personal no tenemos personal y deberían se habla mucho muchos fans piden a black cat que es un personaje que nunca me ha terminado el mundo no le pega a todo es que es lo que dije en la review de ayer de spiderman 3 si quieren meter primero si quiere hacer una película de spiderman pero y aparte si quieren meter nuevas generaciones como más morales como black cat como lo que tú quieras tío mete al otro spiderman de tenéis sin spiderman me tengo san andrew garfield que es el que mejor encaja aquí el de tom holland no puede hacer de maestro porque es un crío que se le ha pasado llorando en todas las películas que hace dos películas en en fin o sea en game estaba abrazadito al guanterete del infinito porque porque si luego se lo querían quitar y estaba sin el solo como cualquier niño de cinco años con su osito de peluche sabes si tenga que venir a mi marvel a decirle ven para acá niño que ahora te doy del pecho cuando acabe con estos es que literalmente no puedes meter que más morales aquí que vaya a ser instruido por por spiderman o sea tampoco puedes meter un nuevo interés amoroso porque al cabo del anterior ya estaba reconcilió estaba básicamente reconciliándose entre comillas con mj terminaba su relación con mj y eso es lo bueno de ese final con un ton holland es que tampoco puedes meter una relación que sea solo ella con él con black cat no cabe en ningún sitio que nunca ha sido así mucha gente lo pide y nunca me trae siempre el segundo interés amoroso el el rifirrafe que ha tenido con mj nunca me ha terminado de gustar el personaje de black cat todo es un plagio de catwoman le llamo por su plagio es porque un personaje como ese así la droga una pilluela tal pega con batman no con spiderman y pega mucho más con el de andrew garfield seamos interés puestos a eso será mucho más al igual que pegan mucho más un maíz morales que le queda incluso mejor mira fíjate le quedaría mejor un maíz morales a andrew garfield a pesar de que toby maguire tiene más experiencia como spiderman y demás ese rollo de sí 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 más ese rollo de colega que le queda mucho que le queda mucho mejor para meter ahora y además que es un spiderman que no tiene tanta experiencia como el como el otro pero tiene mucha más que el de que el de que el de tom holland y pues sí que puede hacer más ese papel de hermano mayor que no llega a ser el de padre como tony stark pero tampoco llega a ser el de compañero niñato como el de tom holland sino que es ese punto intermedio que es hermano mayor el bueno no soy yo tampoco el puto amo ni soy el más poderoso de todo marvel pero sí que te voy diciendo cómo se hacen las cosas porque después porque tengo mucha más experiencia que tú y porque he vivido estas cosas que tú no has vivido sabes y es básicamente ese punto que además sería perfecto para cerrar esa trilogía que lleva incompleta ya no sé cuántos años ya prácticamente diez años y que va siendo hora de cerrarla porque además es el único spiderman que no ha cerrado su trilogía y qué coño qué mejor forma de cerrarla que con black cat y con más morales en su nuevo universo en su universo que además podría ser el lanzamiento perfecto para que después de esa película ya no vuelva a aparecer más pero en ese mismo universo se sigue se siga desarrollando ese mismo más morales o que incluso siga apareciendo este espíritu además en un segundo plano en plan que vaya teniendo apariciones como por ejemplo iron man en en homecoming ya es que se puede llevar pero no sé yo lo veo mucho más que sea mucho más factible que se siga desarrollando así que no cualquier cosa que vayan a hacer ahora con tom holland que la verdad yo creo que ya cierra muy bien al final eso sí la saga de tom holland debería terminar ahí lo que decides partiendo de que parece que van a ser espían cuatro cuál sería la mejor idea pues creo que la mejor idea sería una historia más personal más de espirma en las calles de nueva york por su villano de turno o quien fuese más más guay pero si eso no le pega a este spiderman ya éste es bien no será más es más espirma de instituto más de espirma de depender de los demás de que ahora ya no sí a mis amigos ahora ya no ahora ya está el punto de todo y te digo que es mucho mejor y si alguien de las millones de personas que trabajan en marvel amigos de marvel españa está viendo este vídeo tenedlo en cuenta que le hay que cerrar de alguna forma la trilogía de andrew garfield si queréis meter a marvel ya me estoy rayando todo a a joder a maíz morales en el ucm es la opción perfecta el meterlo aquí sobre todo porque maíz morales aparece cuando spiderman se retira cuando spiderman muere depende de la versión y aquí podríamos justificar que espiramos ya realmente el de andrew garfield ya no tiene ninguna motivación para seguir siendo spiderman porque ya ha finalizado bien ya no tiene agua en ya no tiene grandes villanos por así que decir los que enfrentarse y ya podríamos ponerlo como que él es el hermano mayor que le está haciendo el relevo a maíz morales que luego aparezca black cat y pueda tener algún refilagrafe con él también y ser como el coprotagonista de la película pero sin llegar a eclipsar a maíz morales sí pero yo lo vería vamos como el punto perfecto es más la película perfectamente se podría llamar jamás en spiderman 3 más morales o algo así es de que se estiré encima y se acaban si se quedan sin plazos se quedan se quedan sin huecos de películas para hacer avanzar la trama hasta donde estamos estamos en un punto ahora mismo venimos del pulido vez no que tiene que ver directamente cuando se nada pero no se ve que avancemos hacia donde se la verdad no se ve que presenten nuevos personajes ni que está ahí esa escena condores pero no se ve que avancemos hacia hacia un evento vengadores ni que aparezcan nuevos personajes ni que actualicen o desarrollen en la situación de los antiguos por ejemplo estoy muy contento está bien que al final de la película de puli y lo ves no sigan vivos y continúa siendo siendo amigos para las películas y demás pero después de haber después de que deadpool ya haya tenido su trilogía después de que haya tenido su aventura con lo ves no es lo que él y los fans siempre quisieron después de haber tenido de vuelta a young man de un retiro total como el personaje más icónico que ha hecho y que hará no hubiese quedado nada mal que los dos muriesen ahí al final de de pulir lo que no no hubiese quedado nada mal no hubiese quedado mal hubiese visto faltado pero no hubiese quedado mal que porque si no para que vuelva a traer a los personajes para tener una aventura más no es que yo creo que lo ha hecho bien en cuanto a que no han revivido al lobez no es así eso seguro es otro eso son esas que es lo que es original ya está cerrado sí sí totalmente pero pero el actor no y como espectador aunque este no te convenza tú dices en el original ya ya ha cerrado sí 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 convence pues te quedas con eso eso sí totalmente pero como espectador como espectador sabes que el actor no y como espectador y las generaciones que vengan después sabes que hugh jackman su aparición final como lo ves no cuál fue secret wars por ejemplo por decir algo nada igual a logan nada igual a la ese cierre tan personal tan íntimo y también tan bien llevado entonces por eso digo que no hubiese estado mal que muriese nadie los dos en de pulir lo vendo para que indicamos que estás en medio son personajes porque la verdad es que los personajes empiezan a personas que están conocidos tan queridos y que no tienen nada que unos con otros la verdad empiezan a ser casi un estorbo más con más que hubo una de gente para donde hay por ejemplo prefiero que salgan y prefiero que salgan en dulce y en secret wars pero no hubiese estado mal que digamos porque cuando van a volver en civil wars van a morir en secret wars no se sabe ya veremos a lo mejor lo hacen bien o lo hacen bien si destruye todo el universo lo vuelve a crear algo queda bien ahí pero yo creo que en general no saben mal es un hecho guardar no sabe terminar ni la historia ni las sagas ni los personajes no vale no sabe terminar es un problema importante es un problema grave me sorprende que supiesen terminar iron man en endgame más o menos porque ahora vuelve a thor y a capitán américa en el game más o menos porque ha vuelto el actor es que mira es que se las trae es que se las trae es que se las trae entonces yo creo que el problema es ese y el problema llega a un punto en el que claro el presupuesto subirá tanto la audiencia se bajará y aunque le metan 500 millones de presupuesto así los van a recuperar pero a lo mejor ya no es un margen tan grande y ya no les compensa hace una película de 500 millones algo para lo que van a recuperar con la película de 500 millones de presupuesto lo recuperan por la película de 100 millones que recauda 600 lo que sea de animación por ejemplo tras llegar a un punto en el que ya no sea tan rentable para el estudio hacer siempre más 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 personajes más superhéroes más presupuesto y eso sea el final del ucm y sea un final abrupto y sin sentido narrativo si el único la única forma de que un final correcto y con sentido narrativo es que ellos se lo den y eso debería ser siglos y esa es mi concurso final con este vídeo que se llama o porque el ucm debería terminar en siglos es prácticamente un poco más que lo que he dicho yo o sea se van a quedar sin un villano más poderoso o sea doctor doom es el villano y casi que el personaje más poderoso que ha pisado marvel solo por debajo de tengo una movilidad me refiero al doctor doom de secret wars con el poder de todos los millones claro tengo pues estaría bastante más por debajo es el villano definitivo ha sido siempre por así decirlo el villano más representativo y principal de todo marvel o sea quien me podría decir que se llama son ex equiparable a tanos pero es que realmente tanos no ha tenido nunca el nivel que ha tenido doctor doom al menos en cuanto a importancia en él en los fans y mucho menos o sea por lo que ahora no ha sido tan querido es una gran idea para introducir el personaje de uno lo más evidente que es que él mata todo el consejo de cannes para quitarse de medio a cannes de una forma literal no creo eso está bien ya que es una medio variante de iron man interpretado por robert downy jr estaría bien que aunque ese hábito por doom empezase siendo victor con doom iron man por ejemplo unos vengadores o estuviese junto a los vengadores y fuese el que mató a tanos de una forma tipo el cómic este de que podría ser que realmente aquí por ejemplo por poner una estrella alternativa que que antman no llegó a descubrir lo del túnel cuántico ni todas estas mierdas salió del mundo cuántico que es al fin y al cabo lo que lo salva todo en un game y que tome estar que está ahí súper rayadísimo como se le vio pues eso al principio de game no que llegaba a la tierra pues si estaba hecho mierda que se empezó a rayar imagínate que empezó a rayar un montón que empezó a experimentar con las gemas se le fue se le fue al fin y al cabo de las manos y se acabó convirtiendo en doctor doom no o sea realmente siempre es que realmente siempre he estado en esa línea de que al principio de hecho antes de ser iron man tirábamos hacia ser un villano que hace ser un héroe todo el tema de de hecho el mismo lo dice al principio con la con la que distancia con la paz y sería pobre o algo así al principio de iron man uno o sea alguna algo así decía porque me acuerdo bien y esa película por última vez el uno de enero vaya pero es lo que es lo que os decía que a lo mejor viendo que que todo ha salido mal pues intenta crear algo como como si fuera un nuevo el tron por así decirlo como una nueva iniciativa el tron de hecho un tron lo creo él mismo intentando hacer algo bueno y se le fue de las manos y así nació un tron así perfectamente podría hacer también el doctor muerte esa es una posible realidad otra posible también es que esto no me convence tanto pero lo que están teorizando muchos fans es que realmente el víctor bondú del universo de los cuatro fantásticos que no es el mismo del ucm ya sabemos tenemos básicamente confirmación que salga después tenemos tenemos básicamente confirmación de que va a ser otro universo pero se teoriza se teoriza de que de alguna forma ese universo va a ser destruido no sabemos si por galactus a saber el que va a ser destruido y puede ser que él muera en la destrucción de ese universo y posea el cuerpo de tony stark de nuestro universo podría ser yo lo dejo ahí ya uno de los poderes con la magia que tiene el víctor bondú mes básicamente el de revivir a los muertos lo que tiene que hacer es ya que se han atrevido a que vuelva a robert aroni juniors dentro de que vuelva ya que se han atrevido a que vuelva con otro personaje con otro drama iron man no te corre y verlo como un hombre y mucho como tiene mucho menos y mucho menos y mucho menos el iron man que conocimos de seis años años hayas que el mismo el mismo concretamente no creo que sí o sea es lo que te digo que seguramente será un dios o paralelos lo primero es la primera teoría que he dicho que se raya mucho porque intenta destruir a tanos lo acaba haciendo al final pero como que todo se le vale las manos se acaba volviendo como en contra de los vengadores todo acaba en el más absoluto caos lo habrá que ver si todo se seguirá igual con el tema de que aparecen a los billones y todo como en el secret wars de los cómics y demás que es que acaba resolviendo sus poderes y demás y estamos hablando de un villano que los cómics es incluso más poderoso que estamos con el corazón del del universo o sea es que es literalmente un impotente básicamente o sea es que ni el más poderoso de los mutantes ni el más poderoso de los billones ni de los celestiales ni de nada ni si quiera permití nada que podían hacer de frente o sea nada absolutamente nada hasta que podemos decir que okul le gana porque no no le gana sabes pero como peye sí y bullying pues no sé en resumen hemos hecho un podcast casi de hora y media llevamos ya el motivo principal por el que deben se debe acabar todo aquí primero porque ya será el evento más grandioso de todos con los personajes más poderosos con la mayor cantidad de personajes con el villano más importante y el más poderoso después de esto las cosas sólo pueden ir hacia abajo a no ser que se basen todo historias independientes como la trilogía de spiderman como julio 2003 como los cuatro fantásticos de su momento también etc etc es decir que ya sólo que ya sea todo más independiente ya se vuelvan a centrar las películas en desarrollar al personaje de forma individual que eso es algo que se empezó haciendo también en el ucm con los tres principales iron man capitán américa y thor pero que se dejaron de lado enseguida cuando llegó la primera de vengadores y se fue todo en plan a desplifargarse cada uno también por su lado o sea en plan de vamos a empezar a hacer cameos de unos con otros hasta que al final ya empezaron a hacer películas de todos conjuntos en básicamente echando dudas así ya no hay películas casi independientes te puede decir sanchi y poco más eso que podrían volver a los orígenes desde volver a hacer películas que se centren en desarrollar personajes y no tanto el de desarrollar sólo al superhéroe para meterlo en el evento principal no sino de desarrollar el personaje que podemos decir mira aquí tenemos esta trilogía de este personaje como tenemos por ejemplo a la de spiderman como podríamos tener también la de antiguar se la terminan de una puta vez y como hemos tenido ya tirando por dc por ejemplo con batman y tuvimos la de superman en su momento en fin que ya nos ya no se centre si se quiere seguir más ver por ejemplo haciendo películas que tienen que seguir de alguna forma porque si no se van a la mierda que ya no se centra en un universo cinematográfico sino en universos particulares y creo que será la mejor forma de seguir haciendo películas después de de secret wars porque es que otra forma tenemos que pensar que al fin y al cabo el luce m es es una saga es una saga de sagas pero que tiene que hacer en algún momento no puede ser eterno y eso que tiene el país dijo que tendría historias para 2080 hasta 2080 y una hostia es imposible que el público aguante es imposible que no hay material que te lo inventes que ya ni siquiera tirando de los what if no 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 tienes no tienes materiales es que marvel no es infinito vamos a ver es que como vas a alargar los estados 2080 si ni siquiera lleva tirando para atrás no lleva tantos años vivo marvel o sea no no se puede pero bueno gente vamos dejando por aquí conclusión final se termina se debe terminar de aquí por tema de evento grandioso por tema de personajes por tema de villano por tema de final redondo con el héroe que lo empezó todo y el héroe villano que lo debe finalizar todo por tema también del público por tema también de saturación y al fin y al cabo que todo debe tener un día no sea es así de simple y que al fin y al cabo si no es por las buenas será por las malas porque marvel lo sabe que ahora va a venir de c también va a venir de c y james gann no es tonto vale va a aprovecharse muy bien en cualquier caída que tenga marvel para pegar el petardazo para arriba vale entonces si los fans de marvel se acaban cansando ya porque después siguen con más mierdas va a pasar que va a pasar que digan hostia aquí ahora dc va a empezar a desarrollar su nuevo universo y para pasar que marvel se caiga para abajo de hoy siempre que los tienen contra los dientes de toda su vida y de c empieza a subir de una vez pero bueno aquí ya estoy especulando demasiado que puede ser que pase así puede que no que cierre todo donde tiene que cerrar debiese cerrar en su momento con infiniti war que es lo que yo dije hace ya meses no sé si fue el año pasado no sé cuándo dice ese vídeo debe cerrar en su momento no lo cerraron ahora tienen la oportunidad perfecta para cerrarlo de una forma más redonda y con más personajes de los cómics cósmicos poderosos etcétera y dejarlo ya todo fin quitado que podríamos decir que es la puerta perfecta para hacer como que el universo el multiverso se reinicia y todo vuelve a empezar con próximas películas básicamente como como dc y nada más lo dejamos por aquí gente si tienes algo más que comentar volveremos supongamos que para la próxima review ya será de spiderman en justo justo dos semanas vaya y nada gente luego cuando nos llegue otra vez e en las cosas que tengo la verdad no voy home ya veremos si si haremos una tercera review y así más cortita recomendando cosas que en su momento no comentamos porque han pasado ya años desde que vimos la primera vez en cuenta que fue a finales 2021 estamos ya estamos de mediados casi tirando a finales de 2024 estamos volviendo a ver las películas y sería un buen momento pues para comentar ciertas cosillas ahora que estamos volviendo a ver todo el todo el espacio de respuestas y decirlo no ahora sí que sí gente dejamos por aquí casi una hora y media de podcast like suscribiros activar campanita esto es como el lagarto cuando te aspires más vale diferencia de tamaño pero yo gano al final si habéis llegado hasta aquí gracias gente comentar de la palabra que podían comentar los comentarios comentar de los comentarios viva bullyman wire si habéis llegado hasta aquí vale bullyman wire puto amo cierto no 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 no